El sábado 17 de febrero se llevará a cabo la edición número 30 de la Calera Campo Traviesa al Cerro Chiripó en San Gerardo de Rivas, día que se aprovechará por parte del Área de Conservación La Amistad Pacífico para dar la apertura oficial de la campaña contra los incendios forestales. Nosotros siempre utilizamos este evento como punta de lanza de la apertura de la campaña, digamos, contra los incendios forestales. ¿Por qué es muy importante? Hay que recordar algo. Los parques nacionales de altura, en este caso los que están enclavados aquí en la cordillera talamanca, el parque nacional Tapantí, este que está a mis espaldas, que es el parque nacional Chiripó, un poquito más al sur el parque internacional de amistad y otras áreas protegidas, por ejemplo la zona protectora Tabla, la reserva forestal Biomacho, aquí en la parte, digamos, de la cordillera talamanca, la principal amenaza son los incendios forestales. De acuerdo con Ronald Chan, director regional de la CLAP, los páramos son muy frágiles, por lo que en un incendio el fuego lo destruye rápidamente. De ahí que trabajan en este tipo de campañas donde involucran a la comunidad para evitar los incendios forestales que destruyen muchas áreas protegidas. Un incendio forestal en condiciones de temperatura, de radiación y de viento puede caminar cientos de hectáreas en dos o tres días. Entonces, por ejemplo, ecosistemas tan frágiles como los páramos, podríamos desaparecer los páramos en un incendio forestal, por ejemplo, en términos de una semana, los páramos del Chiripó. Y, por ejemplo, en el caso de los bosques nubosos, los robledales, los cordones de Arrayanes, es muy importante mencionar que son ecosistemas súper frágiles, ¿verdad? Y que se van quemando lentamente y hay incendios forestales, por ejemplo, en bosques de altura, en robledales, que se dura para, digamos, troncos prendidos o árboles de pie prendidos, ¿verdad? Hasta una semana con controles. Entonces, lo que queremos decir es que los incendios forestales es la amenaza más fuerte que tienen los ecosistemas de altura. La mayoría de esos incendios se generan por las quemas no controladas. Bueno, que la gente nos ayude a conservar los bosques, pero sobre todo la principal causa de los incendios forestales son las quemas no controladas. ¿Y qué son las quemas no controladas? Bueno, la cultura del uso del fuego en este país es muy arraigada en nuestros campesinos, en nuestros productores, en nuestros indígenas. Entonces, es mucho más barato quemar que chapear. Eso es evidente, ¿verdad? Ahorra costos. Pero, bueno, si vamos a quemar, tiene que ser de forma muy responsable. El MAC da los permisos de quema en este país, la persona no los utiliza, ¿verdad? Lo hacen de manera irresponsable. Y entonces, para quemar hay una serie de condiciones. No tiene que haber viento, tiene que ser en horas de la tarde. No puedes quemar solo. Tienes que unirte con los vecinos y empezar a quemar las propiedades de forma responsable. Hacer obras de mitigación, por ejemplo, en el caso de las rondas cortafuegos. Según el funcionario, las personas tienen que aprender a utilizar el fuego. Por ejemplo, hacerlo en los horarios permitidos para quemar. Hay que saber usar el fuego. Si lo voy a usar para emitir costos, ¿verdad? Bajar costos de producción, tengo que ser un uso responsable del fuego. Por supuesto que hay otras causas. El tema de fogatas, ¿verdad? El tema, digamos, de cigarrillos, de botellas de vidrio, que por el efecto de reflexión se da. Pero sí queremos trabajar principalmente el tema de que si vas a quemar, usa el fuego de manera responsable. Y estamos trabajando la campaña principalmente, digamos, con este tipo de productores, pero mucho enfocado a los niños. O sea, los niños hoy por hoy son la base del futuro y es a través de ellos que van a ser nuestros agricultores de mañana, decirles que la responsabilidad que tienen, la función que tienen estos ecosistemas y estos bosques en términos de servicios ambientales, belleza cénica, agua potable, ¿verdad? Oxígeno para nosotros mismos. Entonces ellos lo van entendiendo. La intención es involucrar a toda la población con esta campaña para evitar que en este 2018 se presente algún incendio forestal.